Gracias, presidente. Buenas tardes. Antes de iniciar la intervención de nuestro grupo parlamentario con relación a este proyecto de ley, calificar de lamentable lo que hemos vivido hoy, parece que mueve a la reflexión serena la pluralidad de esta Cámara y los nuevos usos que hay que establecer para que no sigamos empobreciendo la calidad democrática de esta noble institución. Creo que en eso, señor presidente, tiene usted una responsabilidad que debe afrontar con un poco más de seriedad. Entrando ya en materia, en primer lugar, agradecer al consejero sus explicaciones y sumarnos al saludo afectuoso de las personas que nos acompañan en el debate y que han vivido a lo largo de todos estos años con mucha preocupación, una demasiado dilatada en el tiempo solución al problema que les afectaba en las viviendas, fundamentalmente en Almería y en la Axarquía, y a las que pretende este proyecto de ley dar satisfacción y dar respuesta. Nos comentaba el consejero que esperaba de los grupos parlamentarios que pusiéramos sobre la mesa las propuestas que entendiéramos interesantes para mejorar el texto. En el caso de Izquierda Unida, venimos con los deberes hechos. Fue precisamente nuestra participación activa en la pasada legislatura la que dio forma a estas modificaciones de la LOA que hoy estamos debatiendo en la Cámara. Porque nos tendríamos que remontar, en primer lugar, a marzo de 2014, que fue cuando se habló por primera vez de una posible modificación de la ley. En aquel caso, la modificación que se nos planteaba establecía que cuando se hubiese construido sobre una parcela o una edificación y hubiesen pasado seis años, daba igual que la edificación se hubiese construido sobre una parcelación urbanística, porque los actos de parcelación prescriben también a los seis años, siempre y cuando existiese sobre la misma cualquier edificación, obra o instalación y se tratase de suelo urbanizable común. Esa primera propuesta inicial del Partido Socialista en la pasada legislatura significaba en la práctica que cualquier edificación, salvo la realizada en suelo no urbanizable de especial protección, consolidaba su situación a los seis años, con independencia del origen de la misma y con independencia de si la misma se encontraba en un asentamiento urbanístico o se trataba de una edificación aislada. Eso abría una espita, una puerta de entrada, de consolidación de edificaciones ilegales, tanto realizadas años atrás como futuras, estableciendo el único trámite de transcurrir seis años para su legalización. Usted ha hecho referencia al decreto 2.012. En ese decreto la clasificación es clarificadora al objeto de entender el proceso que modificó aquella intención inicial del Partido Socialista. Ahí se establece la edificación aislada. Para ella, en suelo no urbanizable común, la norma establece la concesión de una resolución denominada AFU, usted lo ha dicho, el asimilado fuera de ordenación. El asentamiento urbanístico. Ahí teníamos dos soluciones en el decreto. La primera, que se incorporen a la ordenación urbanística y, por tanto, lleguen a formar parte de la ciudad. Todo ello previa a la ejecución de las obras de urbanización que correspondieran y el cumplimiento de los deberes de cesión y equidistribución. Y la segunda, que el ayuntamiento no incorporara el asentamiento a la ordenación urbanística por ser incompatible con su modelo territorial elegido. Una tercera, los asentamientos que constituyen el hábito rural diseminado. También ha hecho usted referencia a ello. Y los ayuntamientos, en virtud de ese decreto, deben aprobar, debían aprobar, los avances de planeamiento urbanístico en el que se delimiten los asentamientos urbanísticos en los ámbitos del hábitat rural diseminado. Todo lo que se encontraba dentro de estas dos categorías se consideraba, por tanto, edificaciones aisladas. Esa propuesta quedó en suspenso. En septiembre de 2014, la presidenta de la Junta de Andalucía anunciaba en esta Cámara la modificación de la LOA, haciendo una propuesta que difería de la inicialmente planteada en marzo, porque, en aquel caso, los supuestos, en los que prescribe la parcelación urbanística por existencia de construcciones respecto de las cuales habían pasado el plazo de seis años, se circunscribía, en primer lugar, a edificaciones aisladas y, en segundo lugar, a asentamientos urbanísticos, cuando el PEGOU hubiera decidido que estos asentamientos no se incorporaran a la ordenación urbanística por no ser compatibles con el modelo territorial elegido. En conclusión, en septiembre de 2014 nos encontrábamos con una propuesta que solo afectaba a construcciones, instalaciones y obras que sean edificaciones aisladas, que no sean asentamientos urbanísticos, pero tenían cabida las edificaciones industriales, hoteleras, residenciales, etc. Y, en segundo lugar, solo afectaría a construcciones, instalaciones y obras en determinados asentamientos urbanísticos, no en todos, solo los que no se integraran en la ordenación urbanística. Ahí fue donde comenzó la negociación y cuando Izquierda Unida incorpora con máxima claridad unos supuestos que venían a dar racionalidad al cambio y que venían a circunscribirlos al verdadero problema, que eran las viviendas que no tenían acomodo con la redacción vigente de la LOA. Y ahí es donde están esas cuatro líneas que usted ha explicado y que nosotros compartimos, porque nacieron precisamente de la propuesta de negociación que Izquierda Unida trasladó al Partido Socialista para llegar al punto en el que estamos hoy. La primera, que solo afecta a edificaciones aisladas de carácter residencial, que no sean asentamiento urbanístico, es decir, únicamente viviendas, ni industrias, ni hoteles, ni granjas, en ningún caso, si se encuentran en enclaves que sean asentamiento urbanístico. Y, por tanto, solamente se aplicará la preinscripción de la parcelación a este supuesto, viviendas aisladas y nunca viviendas situadas en asentamiento urbanístico, nunca en ámbitos en los que existan muchas viviendas o haya ocupación importante del territorio. La finalidad perseguida es que las viviendas aisladas tengan el mismo tratamiento jurídico urbanístico con independencia de su origen, parcelación o no, y, por tanto, no se produzcan situaciones de discriminación, algo que es razonable. Estas viviendas aisladas, por tanto, podrán optar a obtener la resolución de asimilado al fuera de ordenación, como el resto de edificaciones aisladas, pero solo cuando sean viviendas. Por otro lado, se salvaguarda que, en lo que se refiere a los asentamientos urbanísticos, no prescriban nunca –usted también ha hecho referencia a ello– los actos de parcelación y, por tanto, sigan en vigor las posibilidades administrativas que puedan llevarse a cabo desde las Administraciones competentes. De las dos aportaciones que nos sentimos más contentos y contentas desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, es de las que me voy a referir a continuación. Por un lado, que solo se aplique a viviendas y nunca asentamientos urbanísticos, ya lo hemos dicho, pero las dos siguientes son de especial importancia y han tenido mucho que ver con el penoso camino recorrido por las personas afectadas por el tiempo en el que se ha tardado a tomar esta decisión. Si en un plazo de dos años los municipios no han redactado sus avances de planeamiento, en los que se identifiquen las edificaciones en suelo no urbanizable, lo hará la propia Junta de Andalucía. Por lo que, en un plazo de tiempo razonable, todos los municipios andaluces contarán con su edificación en suelo no urbanizable identificada, tendrán aprobados sus avances y, por tanto, los propietarios de las edificaciones podrán solicitar, si así les corresponde, la resolución de asimilados fuera de ordenación. Esto nos parece fundamental para poner un dique de contención a este ir y venir de responsabilidades nunca asumidas, ni por los ayuntamientos ni por la propia Junta de Andalucía, que finalmente ha llevado a que la implementación, la práctica de la aplicación de la ordenación urbanística de Andalucía nos haya llevado a tener centenares de miles de construcciones ilegales por toda la geografía de nuestra comunidad autónoma. El tener ahora con claridad un plazo para que los ayuntamientos hagan sus deberes y una respuesta rápida de la Junta para hacerlo si los ayuntamientos no cumplen es una garantía novedosa que entendemos que mejora en mucho el procedimiento. Y, por último, para garantizar la seguridad jurídica en el comercio de vivienda y proteger a los adquirentes de buena fe, se establecen las medidas para garantizar el acceso a la información urbanística, de tal forma que los ayuntamientos tendrán que informar específicamente sobre la situación en la que se encuentran las viviendas en suelo no urbanizable en el plazo máximo de dos meses. Una aportación que viene a proteger a los adquirentes de buena fe que han sido víctimas de la lacitud con la que se ha fiscalizado el cumplimiento de la LOA y de la inoperancia de muchos ayuntamientos que no han puesto freno a una situación que finalmente ha convertido en personas vulnerables en riesgo de perder su casa o efectivamente perdiéndola a quienes de buena fe entraron en esa espiral que con estas modificaciones planteadas por Izquierda Unida en la anterior legislatura y que entendemos que aquilatan bien los cambios que son necesarios y nos protegen de una legalización indiscriminada que solo permitiría que de futuro volviéramos a estar aquí con un problema aún mayor. Entendemos que esos cambios que se incorporan al proyecto de ley mejorarán la ley y darán satisfacción a las justas demandas de las personas afectadas y permitirán, si ahora sí se cumple con lo que dice la ley, que no sigamos teniendo un problema tan grave en Andalucía. Muchas gracias. Gracias, señoría. Turno ahora para el Grupo de Ciudadanos. Tiene para ello la palabra doña Irene Rivera. Tiene para ello la palabra del Grupo de Ciudadanos. Tiene para ello la palabra del Grupo de Ciudadanos.